Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Can Yaman, que decidió continuar su carrera en el extranjero y vivió dos años en Italia, recientemente tomó el teléfono móvil de un fan que intentaba filmarlo y lo arrojó al suelo. El famoso actor hizo una declaración notable después de que parte de su comportamiento hacia sus fans generara reacciones recientemente. Can Yaman, quien apareció frente a la cámara de la serie llamada Viola Come Il Mare, que se transmitirá en una plataforma digital en Italia, publicó el tráiler de la serie en su cuenta de Instagram. Yaman hizo una declaración debajo del video promocional sobre un fan que arrojó su teléfono mientras intentaba filmarlo recientemente. Trabajamos todos los días para dar lo mejor de nosotros. Por eso muchas veces nos estresamos. Lamento no tener tiempo para mis fans a veces. El set termina a la 1 de la madrugada y la gente me espera afuera para tomar fotografías. Estoy cansado y me vuelvo a levantar muy temprano al día siguiente, así que no puedo parar a tomar fotos y simplemente saludar. Algunas personas me hacen pasar por el malo. Lo siento mucho. Al enfatizar que está trabajando duro para su nueva serie, el famoso actor dijo, me gustaría recordarles que no soy un niño lleno de energía a las 24 horas del día y no soy invencible. De vez en cuando mi cuerpo tiembla de dolor, y necesito descanso y concentración para los siguientes días. Cuando termina el set, el trabajo no termina ahí, trabajo para el día siguiente y me acuesto a las 4 de la mañana, dijo. Can Yaman se dirigió a sus fans con las palabras, siempre aprecio vuestra presencia y vuestro amor, pero debéis entender que tengo motivos para decir no. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. El famoso actor turco Can Yaman hizo una declaración notable después de que parte de su comportamiento hacia sus fans generara reacciones recientemente. Yaman, quien apareció frente a la cámara para la promoción de la serie llamada Viola Come Il Mare, que se transmitirá en una plataforma digital en Italia, compartió el avance de la serie en su cuenta de Instagram. Sin embargo, llamó la atención al hacer una declaración en su video promocional sobre un fan que arrojó su teléfono mientras intentaba filmarlo recientemente. Se supo que hubo una ligera tensión en el set cuando se produjeron estas declaraciones antes de la serie de televisión. Se afirmó que tuvo un desacuerdo con Francesca, la socia de la serie, por este teme que la productora apoyó a Francesca. Esta declaración de Can Yaman causó gran repercusión en el mundo de las revistas, y se habló de ella durante mucho tiempo. Si bien la tensión vivida en el set de la serie impactaría negativamente en el avance del proyecto, la productora comenzó a trabajar para resolver los conflictos entre los actores. Este comportamiento de Yaman, que provocó la reacción de sus fans y seguidores, volvió a poner en evidencia su influencia y responsabilidad en los medios y redes sociales como actor famoso. Esta evolución, que sigue de cerca el mundo de las revistas, puede tener un impacto significativo en la carrera y la imagen del actor. Se siguen de cerca los desarrollos sobre el actor y la serie, y se esperan con impaciencia los proyectos y el comportamiento futuros de Can Yaman. Recientemente se ha producido un desarrollo notable en el mundo de las revistas. Can Yaman, quien apareció frente a la cámara con la serie llamada Viola Come Il Mare, que se transmitirá en Italia, salió a la palestra por los desacuerdos que tuvo con su pareja Francesca y la productora, luego de la polémica que tuvo. Se metió como resultado de parte de su comportamiento hacia sus fans. Sin embargo, la participación de Francesca aumentó aún más la magnitud del incidente. Supuestamente, Francesca criticó a Yaman al hacer una declaración sobre los problemas experimentados en el set de la serie, diciendo, Desafortunadamente, no es la serie, sino los discursos de Can lo que se está discutiendo, y esta declaración lo molestó mucho. Si bien la prensa sensacionalista y las redes sociales discutieron ampliamente las palabras de Francesca, se afirma que Can Yaman tuvo problemas debido a la tensión en el set y esta declaración lo desmoralizó. Este hecho complicó aún más la situación del proyecto. Si bien se observa que han surgido discusiones entre los fanáticos de Yaman y los seguidores de Francesca, la posibilidad de que la tensión en el set de la serie afecte el proyecto, y el desempeño de los actores está en la agenda. Es una cuestión de curiosidad cómo resultará esta disputa entre los jugadores y cómo afectará al proyecto. Si bien el mundo de las revistas, y los fanáticos de las series de televisión siguen de cerca los acontecimientos, aún continúan las incertidumbres sobre los proyectos futuros y la carrera de Can Yaman. Las consecuencias de este incidente pueden emerger con más detalle en los próximos días, y pueden afectar el futuro de todas las partes. Se planteó otro reclamo que causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La afirmación de que Can Yaman y Francesca han estado teniendo frecuentes discusiones últimamente parece aumentar la tensión en el set de la serie. Sin embargo, la afirmación que realmente generó una bomba fue la sorprendente declaración hecha por uno de los empleados del set sobre este tema. Supuestamente, uno de los empleados del set afirmó que las discusiones entre Can Yaman y Francesca fueron en realidad el resultado de una relación platónica. Según esta declaración, ambos tienen un profundo interés platónico el uno por el otro, y este podría ser uno de los principales motivos de las tensiones en el set. Además, según esta afirmación, una de las principales razones del estrés de Can Yaman es que Francesca está casada. El empleado del set afirmó que Yaman estaba emocionalmente estresado debido al matrimonio de Francesca, y que esto afectó negativamente la atmósfera en el set. La situación matrimonial de Francesca parece ejercer una presión adicional sobre Yaman. Esta afirmación causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas, y demuestra que el incidente se ha vuelto más complicado. La naturaleza de la relación entre Can Yaman y Francesca y los efectos de esta situación en el set de la serie siguen siendo motivo de curiosidad. La prensa sensacionalista y los aficionados a las series de televisión siguen de cerca los acontecimientos, y esperan con impaciencia los resultados de este evento y el futuro de los actores. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.